Roto Susurro un bramido apesadumbrado de quejido y de dolor Y callo, ya exasperado, cansado de alzar la voz Vaya donde vaya, todos afirman saber quién soy Pero mire donde mire, solo veo mentes clausuradas por excusas vacías y temor Y siento sus gritos mudos, batallas sin valor Sollozantes llantos que encubren su razón Con los dedos cruzados, para ganar algo que no existió ¿Y por qué será que el mundo gira y gira Mientras alguno aún se pregunta si existiera otra razón? ¿Y por qué será que todo se ha vuelto más y más fácil Tanto que hasta excusa se volvió? Engáñate a la vida, esa que dicen que solo quita Apénate cada día diciendo lo que hacías y ocultando lo que no Y no murmures envidias ni desazón por decirte que en mi mundo quiero mandar yo Ni silencio es mis heridas Son cicatrices que algún día me devolverán la razón Escupe tus ideas al viento Las que tu mente por ello restringió Yo las recogeré al vuelo Transgrediendo el oficio que de puro se manchó Y soltaré un rugido Que de irreverente Herice las raíces que has escondido Y libere del yugo de la sociedad A ese individuo que se ha abandonado ¿Y por qué será que el mundo gira y gira Mientras alguno aún se pregunta si existiera otra razón? ¿Y por qué será que todo se ha vuelto más y más fácil Tanto que hasta excusa se volvió? Y ahora deambulo desnudo Zigzagueando las farolas Bajo un cielo sin sol ni luna Jurando entre las vermas del camino que seré yo Sí, yo Pues es fácil descarriarse de la vida Esa que otro diseñó Pero es difícil desligarse de ella Y vivir sin pena ni prisión Y ando pendoneando Esquivando huellas Esquivando su camino Tendiéndole la mano a necios que no se quieren levantar Y ya cansado Susurro un bramido apesadumbrado de quejido y de dolor Pero grito Exasperado Para que no silencie en mi voz Esquivando la mano a necios que no se quede